Cadena 3, la televisión más abierta que nunca. Ya estamos de regreso amigos de Cadena 3 Deportes y vamos con las Águilas del América. El equipo de Gustavo Matosas no ha encontrado su mejor funcionamiento, solamente un punto de los últimos seis disputados. Perdieron en casa con la UDG, se vieron mal contra el Pachuca y bueno, trabajan fuerte en Coapa para recuperar la confianza, entrar a la liguilla y buscar el bicampeonato. Aunque afirmó que no es momento de inquietarse, el delantero Oribe Peralta lamentó la sobrepoblación de jugadores extranjeros en la Liga MX porque dijo, ese fenómeno limita la aparición y crecimiento de jugadores mexicanos. Se tiene que dar oportunidad a los jóvenes porque, ¿cómo vas a tener referentes mexicanos o delanteros mexicanos apareciendo en la tabla de goleos si no los pones? La mayoría de los equipos tienen jugadores extranjeros en la delantera, entonces es ilógico que tengas goleros mexicanos si no los pones igual. Al margen, Peralta esculpó a los médicos del club por haberle dejado terminar el partido de las Águilas frente a los Leones Negros a pesar del fuerte golpe que recibió. La gente que está ahí está capacitada para resolver ese tipo de situaciones, yo creo que si el doctor me hubiera visto mal no me hubiera dejado jugar. El delantero Carlos Darwin Quintero reconoció que ha quedado a deber y que no se encuentra en su mejor nivel. Lo siento y reflexiono mucho en eso, que no estoy en mi mejor nivel, no estoy en el Darwin Quintero que yo sé que puedo dar, pero estoy trabajando para llegar allá. Hay jugadores que cuando llegaron a la América les costó un poquito destacar y hoy por hoy son referentes. Entonces vamos en ese camino, empezar con la mejor disposición, trabajando siempre, que sé que más adelante van a venir los mejores resultados. Para Cadena 3 Deportes, Eduardo Domínguez. ¡Gracias!